Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un juego muy random y muy troll, el gato bros, supongo que todos lo conoceréis Bueno, vamos a jugar, yo no he jugado nunca, vale, he visto jugar, a ver donde se salta, no se donde se salta Ah, vale, arriba simplemente, no voy a tocar los bichos porque esto es muy troll Eh, que simpático eres Me fío de eso ¿Y ahora qué? Si no me ha pasado nada, desgraciaos Solo he jugado antes un momento para comprobar que me iba Me cago en la leche Vale, pues eso Solo había jugado antes para comprobar que me iba Vale, siendo que aquí no hay nada, no lo voy a tocar Quieto, eh Me da miedo Joder, a ver si consigo pasarme la primera pantalla, ¿vale? Cosa que dudo bastante, empiezo a dudar bastante viendo que yo soy manca y que el juego es troll Vale, eso ya no voy a coger No voy a coger, es que ya no me fío ni de coger las cosas Me... joder A ver, bueno, ya no voy a decir a ver si consigo pasarme la primera pantalla A ver si consigo no No, no, no morirme en el intento, del asco Quietecito, eh Quietecito Quietecito A ver Salta muy alto Jolín, es que no me da tiempo No sé si se puede correr aquí, tengo menos dos vidas ya Bueno, por lo menos ese fantasma ya no me pilla A ver... eh, no Coge mucha carrerilla y deja que baje ese fantasma feo Cáete, cáete, eh... eso es Bueno, que me mato yo sola ahora Vale Me... Oye, tío, que hay una troleada en cada esquina ¿O qué pasa aquí? Hay una troleada en cada... A ver Intento... ¿Cinco? Bueno Pasar rápido Mira, pues ahora ha caído antes Salta Bien, ¿eso qué significa? Que ahora os voy a salir desde aquí ¡Ay! Mierda Y eso que lo vi caer, eh Lo vi caer Sí, bien, ahora aparezco desde aquí Uy, ya me estaba ilusionando viendo estas escaleras pensando que sería el final Una porra va a ser el final Vale Muy bien A ver, hay que saltar por aquí arriba porque el suelo se cae Y aquí me voy a quedar aquí arriba Quieta No 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 Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir Cálmate Mantén la calma Tengo menos siete vidas Llegará un momento en que mueras O no mueres nunca Vale Vale Ahora En teoría ¿Es el final? Me cago en todo Me cago en todo, eh Me cago en todo Ya ¿No? Es que era imposible ya Me acorralaban Me caí de principio Bueno, menos nueve vidas A ver con cuantas A ver con menos cuantas vidas acabamos el nivel Por lo menos ya lo tengo Ya tengo el final visto Vale A ver, aquí Aquí Venir A ver Venga Bueno, da igual Eh, 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 eh Eh, no Eso ya es muy troll Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pasar por encima ¿O qué tengo que hacer ahí? Me cago en todo A ver, venir Venga Ah, coño Que saltan ahí Pensaba que se iban a quedar en el En el esto pequeño Pero es que toco igual Es que viene el fantasma Y me mata ahora Pero Sin tocar la Sin tocar la cosa O sea, la bandera Ay, madre mía Qué estresante Venga A ver si nos pasamos la primera pantalla Gatito Venga, gatito bueno Lo mío Lo mío con los gatos blancos No Eh Eh, eh, eh No me has tocado Mentiroso No me has tocado Bien No me gusta nada Que el botón de saltar Este justo en los botones de dirección ¿Sabéis lo bien que se me dan los saltos? Mirad los vídeos de Alice Ya veréis lo bien que se me da saltar Venga Tenemos que saltar ahí Ahora Quietecito Ahí Muy bien Muy bien Campeón Venga A ver Venís o no Gracias A ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, no Pero es que toco Eh Simpático Lo consideramos una victoria moral No, ¿verdad? No lo vamos a considerar una victoria moral, ¿verdad? No tendré doble salto Pues por supuesto que no Genial Otra troleada de estas En esta no había caído antes Estos te invitan al suicidio Bueno, pues ya sabes Gatito No te caigas ahí Quieto Ahí Muy bien Eh, eh, eh Es lo de antes ¿Me estoy ya liando? Pero, ¿por qué? O sea No lo entiendo No No puedo llegar a entenderlo ¿Qué razón de ser Tiene este maldito juego? Bueno En fin Venga Eso no me da Pero da igual, tío Porque ahora viene un puñetero fantasma de mierda Y me mata ¿Cómo paso de ahí? ¿Cómo paso? En serio Es que ya no me atrevo a saltar normal Prefiero saltar así O habrá otro camino por aquí Yo que sé Venga Sí, qué música más épica Se puede correr de alguna manera Es que lo toco siempre Es que no puedo hacerlo De ninguna de las maneras Sí, ya lo sé Que viene un fantasma y me mata Por favor Quiero pasar la primera pantalla No han podido hacer un juego imposible ¿Verdad? Bueno A lo mejor sí Porque mira que es troll Venga Venga Jolín Venir Venir Fantasmitas Pero no vengáis tanto Hombre Hombre Jolín Dando un respiro Dando un respiro ¿No? ¿Conseguirá Lira a pasarse la primera pantalla del gato bros? Lo dudo bastante Es que Jolínez Otras veces O sea Hay muchas trampas Que se ve dónde están Pero esa no la veo No veo Qué tengo que hacer Es que no lo sé En serio Es que pase lo que pase Lo toco Fuck you Fantasma Decía Tengo menos 7 vidas Que poquito Me han matado relativamente poco La porra Ya está ese fantasma ahí Para tocarme las narices Venga Que gracia Me hace Me hace una gracia terrible Me hace una gracia terrible Y total A ver Bueno vamos No puedes tocar ni las nubes ya Que ponen cara de malas Y te matan Jolín Mira Qué nube más inocente Qué fantasmas más sonrientes Qué Sois todos ¿Qué venís o no? Mira Vienen a darme la bienvenida Hombre Mira qué cara de simpáticos tienen A ver No No toques No toques Gato De mierda No toques La bandera No toques ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas gato? ¿No ves que te revientan? Sí Sí Te revientan Sí Me estoy volviendo loca Lo siento Demasiados videojuegos A ver Eso Por lo menos eso no me ha matado nunca La siguiente me mata Es que toca Yo no sé hacerlo De ninguna de las manos Hay alguna forma de correr Que va O sí O con esto corre Eh Puede que con esto corra Como sea eso Como sea eso me dará algo No toques la nube gatito Que ya sabes lo que pasa Venga Salta Casi Bien Muy bien lira Y ahora no saltas Mierda pa' ti Me han matado 26 veces Creo Creo que van 26 veces Porque empecé con dos vidas Y ahora tengo menos 24 Vale Venga va Que esta es la buena Venga Que esta es la buena Venga coño Pues no No era la buena No era la buena lira Voy a empezar a odiar A los gatos blancos Solo me traen problemas A ver Feo Salta No toques eso Venga Hola Dos de un tiro Venga Pero Salta Gato gay 28 veces Haré un nuevo record De muertes Esto es cuestión de orgullo Vale Lo de pasarme la primera pantalla Del gato bros Pues ya si Ya lo se Que he saltado demasiado En cuanto lo he saltado Lo he visto Que estaba saltando demasiado Bueno Pues nada Aquí hasta mañana Horas más tarde Lyra consiguió pasarse el gato bros Pero ya era demasiado tarde Se había vuelto totalmente tarumba ¿Queréis venir? Gracias Pero no me matéis Si veis que tal Vale Vale Eh eh Entra ¿Por qué no entra? Me lo he pasado Si Ahora Si verdad O me van a matar Aquí dentro Si Me lo he pasado Si Dime que si Bien Vale Lo dejamos aquí Vamos a darle a eso Esto que es que me ha guardado ¿Verdad? Bien Vale Pues lo dejamos aquí Ya he cumplido con mi Con mi deber de hoy Que era pasarme la primera pantalla Del gato bros Espero que os haya gustado Mis Idas de olla Dadle a like si es así Suscribíos si no lo estáis Y todo lo que os digo siempre Seguidme en Twitter Difundid el canal Y bueno Nada más Un saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau